Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy J3 Prime, para hacerlo es muy fácil, vamos a oprimir el botón de home sin soltar o inicio enseguida presionamos botón de subir volumen sin soltar y por último presionamos botón de encendido en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones aquí ya podemos soltar los botones, nos va a aparecer este menú, perdón este robot, es cuestión de esperar y nos va a aparecer al final este menú, con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI, Data, Factors y Reset, vamos a tocar botón de encendido, aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato, una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en este menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI, Cache Partition y tocamos botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear o borrar nuestro teléfono aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal, es gratuito saludos a todos y hasta la próxima